A través de tu radio, Tito, buen día, ¿cómo estás querido? Hola Danilo, buen día, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien Danilo, todo bien. Bueno, ¿qué quilombo con Esmata, querido? ¿Qué pasó? Sí, en realidad es una cuestión más mediática que otra cosa. Vamos a recordarle a los oyentes, ayer el diario Clarín publicó en su portada que había una denuncia por parte de un juez aparentemente de Junín por una irregularidad, la llamaron estafa en la obra social. Sí, 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 eso puntualmente es lo que salió en los medios, por eso te digo que tiene una cuestión pura y exclusivamente mediática porque, bueno, nosotros hemos sacado, hasta ahora el sindicato se ha manifestado en estas cuestiones a través de distintos comunicados y puntualmente lo hemos manifestado. O sea, esto de que salió a decirse tiene que ver con puntualmente tres efectivos policiales que se han acercado a la avenida Belgrano al 600 donde está la sede de Esmata Central, capital federal, puntualmente lo que buscaban era poder tener en su poder un acta por una irregularidad que ha existido en el sindicato con una de las seccionales que tiene el sindicato, nosotros tenemos seccionales, tenemos delegaciones por el interior del país y en el conurbano bonaerense, y puntualmente en la seccional de Junín al, bueno, tener la renuncia de siete miembros de la comisión directiva lo que hace el sindicato en el orden nacional es intervenir esa seccional y lo que buscaban puntualmente, y la denuncia tenía que ver con poder tener en poder de la fiscalía o del juez esa acta que tenía documentada una reunión del consejo directivo, que puntualmente cuando fueron al sindicato le dijeron, muchachos, no hay que hallar nada, vengan, vayan al séptimo piso, ahí están todas las cuestiones que se manejan con respecto a las actas, se llevaron esa acta y cuando hicieron 200 metros empezaron a llamar a todos los medios nacionales, para saber si era cierto que existía un inconveniente o un desfasaje en la obra social por 300 millones de pesos. Da justo la casualidad que quien denuncia y quien lleva adelante esta iniciativa es Oscar Romero, que es el cuarto candidato a diputado por el espacio que lleva adelante Randazzo, y se da justo esta casualidad también después de que nuestro secretario general se decidiera a apoyar oficialmente a una de las candidatas, o a la candidata a unidad ciudadana, Cristina Kirchner. O sea, ¿ustedes lo creen que esto es una estrategia meramente electoral? A ver, tiene que ver con eso porque en realidad no hay ningún desfasaje en la obra social ni hay ningún desfasaje en las cuentas sindicales, eso obviamente está a toda disposición de la justicia para que la justicia actúe y todas esas explicaciones, obviamente el sindicato está dispuesto a darla en la justicia, pero fundamentalmente, como ha venido pasando siempre y como nosotros tenemos en claro, lo importante es que los trabajadores mecánicos sepan cuál es la realidad. No, por supuesto, porque a ver, pensá que toma esto trascendencia, y yo lo decía esta mañana, ¿no? Aquí ayer también hacíamos el comentario justamente haciendo esta salvedad, digo, que el denunciante sea un candidato de cumplir después de que Piñanelli haya dado el total apoyo a Cristina Kirchner. Pero lo que obviamente me parece meritorio en este sentido es hacer esta aclaración, porque digo, vos sabés que la ESMATA tiene, no sé, una infinidad de afiliados, y digo, y que salga justamente una denuncia en un medio tan masivo a hablar de una irregularidad, lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿dónde van a parar mis ingresos, mis tributos? Exacto, no, no, y en eso ha sido claro siempre nuestro secretario general, esto viene no desde ahora, viene desde hace un tiempo, y siempre las explicaciones, y te lo puede decir cualquiera de los afiliados o cualquiera de los compañeros ha participado, lo hemos convocado desde Varadero, se han convocado desde las distintas delegaciones, siempre las explicaciones, el secretario general se la dio a los trabajadores, se la dio a los compañeros mecánicos, y hasta ahora ha decidido manifestarse a través de estas solicitadas, dentro de estos comunicados, y seguramente en algún momento también tendrá la posibilidad de hablar. Pero dejar en claro que, como te decía, ni la obra social ni la cuota sindical está en problemas, que el sindicato está saneado económicamente, y eso se puede tranquilamente dar muestras en la justicia, y que las puertas abiertas para eso del sindicato siempre están. Esto fue puntualmente una documentación que tiene que ver con una intervención de una seccional, que no necesitaron allanar como se dijo, que simplemente les dijeron, vengan a determinado piso, ahí está la documentación, llévensela, y eso fue todo. Tuvo, sí, obviamente un impacto mediático, que un poco era lo que se buscaba, ¿no? ¿Qué rapidez, digo, sin desmerecer el trabajo del juez de Junín, pero digo, qué rapidez para algunas cosas la justicia y para otras tan lenta, ¿no? Sí, esto viene, como te decía, viene desde hace un tiempo atrás, una cuestión interna del gremio. A ver, ESMATA se ha caracterizado siempre porque los logros para los trabajadores y para las distintas delegaciones y para la gente que tiene la representación gremial sean logros colectivos, y cuando hay alguien que se equivoca en el camino y que empieza a tener logros individuales, obviamente empieza a tener problemas con la estructura, esa es la realidad, porque uno trabaja todos los días para que los logros se den. Por ejemplo, en el ámbito local, yo en Varadero trabajo para que nuestra delegación crezca, para que crezca el esparcimiento, para que crezca la salud, y son logros que tengo yo como la cabeza de ESMATA en Varadero, pero que representa a todos los trabajadores de la zona nuestra. Entonces, son logros colectivos. Cuando hay alguien que no se fija en logros colectivos y empieza a tener logros individuales, choca con lo que nosotros pensamos y con lo que nosotros queremos. Esto es un problema que viene desde hace un tiempo, es un problema que se va a solucionar internamente, y esto tiene que ver con esas cuestiones que se están trabajando. Tito, sacándote de este tema y llevándote a lo que es la sesión del Consejo Deliberante anoche, bueno, pedirte primero un concepto sobre los diversos temas que se han tratado. Anoche, como tema importante, ingresó una nota de los trabajadores de la UOCRA, manifestando su descontento respecto a esto que se va a dar de que se haya paralizado una obra con una constructora y que esta obra cuando se inicie, se inicie con una cooperativa que va a venir de otro lado. Los trabajadores lo que ingresaron fue una nota reclamando al Ejecutivo, dualmente a la Intendenta, trabajo genuino y que ese trabajo genuino pueda ser para gente de Varadero. Estuvo la UOCRA seccional Varadero con su representante, con Miguel Edeñú, estuvo el secretario general adjunto de la seccional Zarate, que también es un compañero de Varadero. El Consejo Deliberante le dio ingreso a esa nota, más allá de que no estaba dentro del orden del día, se le ingresó esa nota para que hoy pueda tratarse en la Comisión de Obras y que pueda tener un pronto despacho. Creo que el Consejo Deliberante debería apoyar esa determinación para que el trabajo sea de Varadero, siempre teniendo en cuenta que se cumplan lo normativo dentro de la ley orgánica de las municipalidades y que todo lo que los trabajadores pidan puedan estar encuadrados en ese marco. Después también hubo una manifestación de la gente que todavía no ha tenido una solución respecto a los terrenos, también se los atendió, se les planteó de que ese mismo día cuando ingresaron una nota solicitando que se regularice este tema y la posibilidad de tener un terreno, se había presentado un proyecto que lo habíamos presentado en nuestro bloque y que fue apoyado por todo el Consejo Deliberante, instando al Ejecutivo para que también tome los recaudos necesarios para poder solucionar este tema, sea de una forma u otra, en base al pensamiento que puede llegar a tener esta conducción. Se habló con la gente y el otro tema también que se trató, que fue de lo importante, que en base a las distintas situaciones que venían o a los hechos que veníamos teniendo con respecto a la nocturnidad y a los diversos problemas en nuestra ciudad, se hizo una resolución en donde todo el Consejo Deliberante, en cuerpo o en comisión, citó o se va a coordinar una reunión con el fiscal general para poder charlar por estos temas y que obviamente esté la policía. Yo creo que acá no hay un dato menor y eso es parte de lo que nosotros queremos manifestar en esa reunión porque si bien existen por ahí malos comportamientos de los chicos o del descontrol que existe en la noche, también hay un punto que creo que deberíamos centralizarnos y tiene que ver con si es cierto o no es cierto de que en estos conflictos que puntualmente estuvieron pasando el fin de semana pasado, existía o estaban realmente policías de civil alcoholizados, si realmente eso es verdad, creo que también es necesario investigar sobre esas cuestiones porque quienes deberían cuidarnos y contenernos no pueden estar en esa situación, más allá de que no se justifique ni la agresión ni nada, pero creo que en ese sentido va a ir nuestro bloque para trabajar en esta situación que se ha hecho. Tito, con relación a la reunión con el fiscal Tanús, ¿han previsto que sea aquí en Varadero o viajarían ustedes a San Nicolás? Mirá, todas esas cuestiones van a quedar a confirmar por la presidencia del Consejo Liberante, creo que como ha existido con otras situaciones no tendríamos inconveniente en viajar como Consejo Liberante si hay que ir a San Nicolás o donde sea, seguramente la cuestión operativa va a quedar a criterio del presidente del Consejo Liberante y de las partes a citar, nosotros lo que pretendíamos es que se pueda venir para acá, ¿por qué? Porque también queríamos que esté la Fiscalía Local, porque también queríamos que esté la Policía Local, que esté el Comisario, que esté el Foro de Seguridad. Creo que es importante que en estas cuestiones estén toda la parte involucrada y más allá de la voluntad del Consejo Liberante de acercarse a donde sea, también hay que tratar de contemplar de que puedan participar todas estas instituciones que tienen que ver con el que hacer en la seguridad, ¿no? A esto viene correlativamente también el informe sobre las cámaras de seguridad que había presentado Guillermo Paniagua. Sí, sí, ahí se unificó un proyecto porque habíamos presentado los dos bloques, tanto el Frente para la Victoria y el Frente Renovador, un proyecto respecto a esto, en donde puntualmente se pide cuántas cámaras están instaladas, cuántas están funcionando, cuál es el plan de trabajo que está previsto para la puesta en funcionamiento de las cámaras, cuál es el área encargada y quién es el responsable del mantenimiento de las cámaras, porque los operadores tienen que responder a un área del municipio, si graban, si almacenan imagen, si está... Por eso te hablaba del Foro de Seguridad, si está previsto, como se hizo en algún momento, de que se despejen las ramas del arbolado público, que en parte se hizo para ver si tienen pensado seguir haciéndolo en algún otro lado. Ver qué porcentaje hoy del Fondo de Seguridad, que en algún momento fue tan cuestionado, se utiliza hoy para todas estas cuestiones. O sea, hay un cuestionario que a través del pedido de informe que se hizo en la sesión también se puede trabajar y se puede plantear en esa reunión. Y te vuelvo a repetir, yo creo que lo más importante de esto, pueden ser trascendidos, no pueden ser trascendidos, creo que tenemos que ir al hueso respecto, primero, al comportamiento de algunos de los chicos y de la gente que por ahí sale los fines de semana y que tiene que ver con la problemática de la anortunidad, pero por otro lado también tenemos que hacer hincapié de que si había personal de las fuerzas policiales que estaba alcoholizado, que no estaba comportándose como tiene que comportarse, también debe abrirse una investigación en ese sentido, porque, te vuelvo a repetir, entendemos nosotros que son las personas que en algún momento nos tienen que cuidar. Tito, con relación a también una nota de solidaridad para con la intendente municipal, que fue Bruno de Pascua el que hizo uso de la palabra, allí también acompañaron todos los bloques. Sí, a ver, esto tiene que ver con cuidar la institucionalidad y con que, más allá de las discusiones políticas que uno puede tener y lo duro que ha sido uno y lo crítico que ha sido uno o el bloque desde nuestra posición política en estos dos años, creo que acá nadie está de acuerdo con la agresión a nadie. Hoy es la intendente municipal, mañana es el presidente del consejo, mañana es un concejal o es cualquier vecino. Yo creo que tenemos que trabajar para fortalecer, en este caso, las instituciones. Obviamente que ayer se leyó una resolución, creo que lo planteó Bruno, como vos decís, y nosotros lo acompañamos y lo vamos a acompañar siempre. Vamos a estar como institución al lado de la persona cuando hay algún agravio como esto. Creo que eso no le suma a nadie. Sí, creo que acá lo que debemos hacer es trabajar en conjunto para tener políticas de nocturnidad, políticas de tránsito, políticas que, más allá de quien administre la ciudad por cuatro años, puedan sostenerse en el tiempo. Por último, la resolución y volviendo al tema del fiscal, ¿cuándo sería la reunión concretamente? ¿O todavía esto tienen que definirlo? Claro, en realidad se pidió ayer o se oficializó ayer en la sesión del Consejo Liberante que daría a que por secretaría y por presidencia se pueda empezar a articular y nos confirmen la fecha en la que se pueden hacer. Ojalá pueda darse dentro de esta semana o más tardar al principio de la otra porque la problemática es grave, es algo que debemos trabajar en conjunto y que, como te decía, tiene que ver más con una política de Estado y empezar a delinear algunas cuestiones más allá del pensamiento político que tiene cada uno. Están escuchando ustedes al concejal del Frente para la Victoria, Esteban Sanzio, hablando con nosotros, repasando la sesión de anoche. Te saco de este tema y lo último que quiero preguntarte es porque el fin de semana estuvimos enterados que los gremios estuvieron reunidos por lo que es la normalización de la CGT San Pedro Varadero. Sí, 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 es así. Se normalizó la CGT, la regional de San Pedro Varadero. Hacía mucho tiempo que se venía dando esta iniciativa. Participamos alrededor de 10, 12 sindicatos de acá de Varadero y unos 20 de 20, 22 de San Pedro. Creo que en total éramos alrededor de 35 gremios. se decidió normalizar, va a encabezar esa normalización un compañero de San Pedro que representa al sindicato de camioneros. Creo que el eje de la reunión fue en que, más allá de que un sindicato u otro lo encabezca y lleve adelante la conducción, lo fundamental para el futuro es empezar a plantearnos objetivos. Creo que si tenemos objetivos en claro, no importa quién lo lleve adelante. Si lo lleve un trabajador de Mata, si lo lleve un trabajador candenero, si lo lleve un trabajador de la construcción, creo que lo fundamental es encolumnarnos para trabajar con los problemas que puede llegar a tener la región de acá para adelante. Así que un paso importante, creo que hay que empezar a trabajar para poder tener acciones en conjunto con esto que nos viene pasando en la región. Te dejo un abrazo, gracias por habernos atendido. Danilo, si me permitís, quiero invitar a la gente de Alsina este fin de semana. Vamos a festejar el Día del Niño en el predio del ferrocarril. Vamos a hacer en conjunto con la delegación Zárate, la delegación Varadero. Vamos a ir con unos peloteros, con un poco de bolsinas, comida gaseosa. Y vamos a repartir juego para los chicos de Alsina. Y la primera semana de octubre lo vamos a hacer para los chicos de Portela. Bien. Más que nada para que la gente sepa y aquel vecino de Varadero que quiera también darse una vuelta, obviamente está invitado. ¿Va a ser este sábado? Este sábado y el fin de semana que viene también en Portela. Este sábado es en Alsina, repetime, ¿dónde? Perdón, el domingo 24 en Alsina. Sí. Y el sábado que viene, el primer sábado de octubre, en Portela. Este domingo en Alsina, ¿dónde va a ser, me dijiste? En el predio del ferrocarril. En el predio del ferrocarril. ¿A partir de qué hora? A partir de las 12 del mediodía. De las 12 del mediodía. Tito, un abrazo. Gracias por habernos atendido. No, gracias a vos. Esteban Sáncio, el concejal del Frente para la Victoria, hablando con nosotros, repasando los temas que se trataron anoche en la sesión del Consejo.